Que onda mundo bichero y mundo que lo rodea El dia de hoy les voy a explicar como crear el grillo Necesitamos 3 recipientes Uno para el petmos, uno para el alimento Y uno para el agua El petmos lo tienen que humedecer No al grado de que este encharcado Pero mas o menos humedo La tapa de yogurt O de un bote de medio litro Tienen que ponerle una servilleta Y humedecerla, casi encharcada El otro tope Bueno el otro recipiente lo vamos a usar para alimento Como estan viendo en el video se le pueden poner restos De mango, de frutas, de verduras Tortillas tambien En el carton de huevo Para que ahi se escondan y se empiecen a Reproducir entre ellos Le pueden poner croquetas, ajuelas de pescado Salvado, avena Todos esos tipos de alimentos Para que se alimenten y tengan buenos nutrientes Para nuestros frutiles Entonces no olviden ponerle el petmos Y despues de 5 dias Sacarlo para checar si estan poniendo huevos Una vez que esten poniendo huevos Sacar ese petmos Y ponerlo en un toper aparte Para que puedan sacar las crías En una semana 15 dias mas o menos Estaran saliendo las crías Eso es lo que les puedo compartir Mundo de Bichero Espero que les guste este video Y nos estamos viendo en el proximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!